Muy buenas noches amigos, bueno, antes de irme a dormir, adivina que juego estoy jugando Bueno, ahí está, perfecto, adivina que juego estoy jugando Muy pronto en el canal chicos, ok Ok, muy pronto, a ver Ok, no es como GTA San Andrés apunta normalmente Ok, perfecto Hotel Ocean Vice, bueno, muy pronto se viene, camina hasta Señal Rosa para continuar, vale, mira Muy pronto, que se viene un juego nuevo en el canal, adivina que juego es, con sonido todo Ahí está, vamos a hacer un pequeño gameplay nomás, ahí, para el Después de GTA San Andrés se viene Vice City, ok Ojo, 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 ojito Ojo, ojito, 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 ojito Voy a, eh, bajar la mu... Ya tú sabías Ya tú sabes por el copyright Me gusta mucho la música, pero ya tú sabes Uy Por el copyright, perdón, 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 perdón Ok Mejor con los controles, porque el W y S no se puede controlar bien Ahí está, perfecto Ok, vamos a... Bueno, ahí está, muy pronto, en el canal ¡Ay! Bueno Vamos a hacer un pequeño gameplay, probando, probando el juego de GTA Vice City Muy pronto en el canal No se acuerda Ok Ok Ok, con el... La tecla de salto Ok, con la tecla de salto se hace... A ver, también No Iba a pensar... Yo pensé que con la tecla... W Esto sale Estamos probando el GTA Vice City Ok Muy pronto en el canal Un disparo al aire Listo La fiesta, eh Bueno, ahí está un pequeño... Un pequeño gameplay, no más Probando GTA Vice City Y ya... Ok, tomo, poner... Ok También como... Como GTA San Andrés Ok, vamos Vamos a ver... Perfecto Vamos A darle con todo, eh Está tan tiempo que no juego Vice City, eh Ahí está Vice City, mire Este 100% real no es fake Genial Bueno, tengo que robar la moto, eh A ver Niferente Nadie me vio Oh my god Nadie me vio, eh Oh no, me vio la policía Jejeje jijijijijijijiji es solo de una misión bueno, más o menos ok ok ok, vamos a probarlo estamos probando Getta by City perfecto vamos la fiesta Bueno Acá están con todo sonido Perfecto Esperemos que suba Ok Bueno, ya recuerdo Tanto jugar Vice City También fue de mi infancia Uh, ok Vamos por acá, y ya está Listo, el traje de acá Ya se ha entregado los pisos francos Vale Bueno, ahí está Uy, perdón Mejor con la flecha Porque a veces no soy muy bueno Con las teclas A y D En Vice City Bueno Perdón, perdón Listo Vamos, vamos, vamos Vamos a guardarlo Ok 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 Lo que hacemos, sí Perfecto Vamos a guardar Listo Tupo de salud Ahí está Perfecto Y ya está Vamos a guardar Este es muy pronto En el canal Ok Muy pronto en el canal Ya se viene GTA Vice City Y luego se viene Ya GTA Vice City Y luego se viene Resident Evil 4 Versión Latino No sé Vamos a probarlo No más Pero vamos a probar Si vamos a volver A jugar Resident Evil 4 Doblaje Latinoamérica Ok Y bueno Vamos a ver Ahí está Con Vice City Con Tommy Vice City A ver Perfecto Ok Escuchamos El gimido De Tommy Cuando está Ok Perfecto Perfecto Y listo Este es todo El video de hoy Gracias por ver No se olviden de dejar Sus likes Y muy pronto GTA Vice City En el canal Se me cuida Y nos vemos En el próximo Video Bye bye Y nos vemos En el próximo Video de GTA San Andrés Se me cuida Que tengo Un hermoso día Y adiós